Un hombre que al parecer se dedicaba a extorsionar a mujeres mediante amenazas de hacer pública en redes sociales fotos íntimas fue capturado por las autoridades luego de que una bugueña colocara la denuncia. En este momento usted está siendo capturado por el gaula de la policía, está capturado por el delito de extorsión, está siendo capturado en flagrancia, tiene derecho a guardar silencio. Así fue capturado alias el caballo por el gaula de la policía Valle, en un hotel del municipio de Garzón Huila, al ser denunciado por una mujer de buga, quien recibía mensajes intimidatorios, exigiéndole dinero a cambio de no publicar 15 fotografías íntimas en Facebook, y adicionalmente debería tener relaciones sexuales con él. De acuerdo a la entrevista, al trabajo que está desarrollando en este momento el gaula, creemos que son más de 100 mujeres las que estaban siendo víctimas de este delincuente. Alias el caballo estaba dedicado a engañar mujeres a través de las redes sociales, con perfiles falsos como Micaela Gutiérrez y Marcela Figueroa, prometiéndoles a sus víctimas que ganarían dinero por medio de una página pornográfica, se aportaban fotografías en diferentes poses y desnudas para extorsionarlas posteriormente. Todas las organizaciones delincuenciales dedicadas al tema de pornografía, especialmente a través de redes, y también estas organizaciones delincuenciales que desarrollan extorsiones en la intimidación de las personas para sacar estas fotografías íntimas, obedece precisamente a entablar una amistad, cambiando su fachada precisamente, conociendo el perfil de las víctimas y desarrollando una conversación por mucho tiempo. Posteriormente las convencen para que se manden fotos íntimas y de esta manera es que inicia la extorsión sobre cada una de las víctimas.